Bueno, vamos ahora con un tema de otros de los mejores compositores que dio Cuba, que es Indogaray, un son que en este caso vamos a tener en la voz de José Ayú. Hace frío, ¿eh? La vida es un orden y un fiel. Y con la muerte se exhala el dolor. Vivir sin ti, yo no quiero. Necesito del consuelo. De tu amor, necesito el consuelo. De tu amor, sé que vas a partir. Lo he presentado. En tu mente mi recuerdo llevará. Hoy tú sabes su fe en el querido, como nadie en el mundo te querrá. Como nadie en el mundo te querrá. Sé que vas a partir. Sé que vas a partir. Lo he presentado. Lo he presentado. Lo he presentado. Lo he presentado. Lo he presentado.